Ahí es un caos, es un desorden, es un desastre, Xochimilco se ha ocurrido por su deterioro que es impresionante, es espectacular, y que bien haría la UNESCO en quitarle el título de Patrimonio de la Humanidad, a ver si con eso aprendemos a proteger algo que es único en el mundo. Ahora, ¿cómo regular el territorio? En México es complejo, porque ustedes sabrán que de acuerdo al artículo 115 constitucional, el gobierno federal no tiene facultades para regular este territorio, así como lo tiene, no tiene facultades, punto. El municipio tiene facultades exclusivas en materia de regulación de los usos del suelo, lean por favor el artículo 115. De hecho, las áreas naturales protegidas, que son la regulación de uso del suelo al final de cuentas, son una anomalía, yo creo que están colgadas constitucionalmente delitos, a menos que se haga una interpretación muy, digamos, favorable del 27, pero pues el gobierno federal de hecho se está metiendo a un área que en principio constitucional pertenece al municipio. Entonces, ¿cómo regular? Es difícil, existe la herramienta del ordenamiento ecológico del territorio, pero implica un acuerdo de coordinación entre la federación, el municipio y el municipio del Estado, hay que vigilarlo, hay que consultarlo, es complicado, es muy, muy difícil. Especialmente tratados de ejidos y de comunidades, donde lo que priva es la autoridad ejidal y la autoridad, las autoridades ejidales y comunales en este país se han enfrentado al poder municipal, han estado por encima del poder municipal, y esto explica en parte la debilidad de los gobiernos municipales en el país, que se han tenido frente a sí el poder agrario, y no ha sido factible, digamos que esto se regularice, que ejidos y comunidades plenamente entren al área, a las áreas de competencia y de potestad real práctica de los municipios. Ahora, yo no esperaría, no hay que expropiar tampoco demasiado, o comprar demasiado, se trata de un gradiente, donde el Estado va usando sus diferentes instrumentos que tiene disponibles, para en un mosaico regular, ordenar, asegurar y garantizar la preservación a perpetuidad y el uso sostenible del territorio.